Yo fuiste, porque yo ya tengo algo mejor que tú, que Dios me puso en el camino y feliz a sonreír, porque no toda la vida vamos a llorar porque hay cosas peores que tenemos que soportar de repente más adelante las pérdidas de algún ser querido que es muy doloroso, insuperable porque la pérdida de mi padre hace cinco años, hasta hoy no puedo superarlo no se haya resignación, entonces, ¿por qué derramar lágrimas por algo que no vale la pena? no iba a pasar, y mientras hay fuerza, hay esperanzas, llega, de algún momento a otro, llega es que el amor no se busca, solo llega, nunca hace fuerza, porque si fuerza es algo es el equivocado también, puede ser el equivocado y puede pagarte mal exacto, el amor llega cuando debe llegar, en el momento justo, a veces Dios te dice ya basta hija, toma, aquí está lo que te me dice, y bueno, pues es cortarse bien nada más y si hablamos con un programa de familia, ¿qué podrías decirle a las mujeres de Lima Norte? que sufren, porque hemos estado viendo el tema, un bloque del despecho y ahora este tema de, quise cortarme las venas, que se va juntando con lo que hemos estado hablando ¿qué podrías aconsejarle a esas chicas que piensan que él, lo perdido, que ya no pueden más sin él no pueden vivir, ¿qué podrías recomendarles? parece planificado, hablamos de despecho y llegó la despechada bueno, solamente recomendarles, no solamente a las chicas también, a los muchachos a las personas también, que de repente sus hogares se destruyen por motivos X a aquellas señoras que se encuentran en casita, alguna traición a veces, uno entiende cuando pasa he pasado eso y puedo decir que esos momentos son muy duros que piensas que la vida ya no vale vives estresada, se apodera de ti los nervios no estás tranquila pensando en qué momento, de repente el que se fue va a volver o me va a llamar ver el celular, que ahora hoy en día el celular está ahí o viendo la puerta, que si vino o no vino y con el jovencito, la señorita nunca va a regresar porque ya tiene algo mejor de repente o peor, que se yo pero tú que me estás viendo no creo que mejora no, y solamente pedir a Dios entregarse a Él y rezar mucho para que nos dé la fuerza nos abre camino y nos indique realmente por dónde ir porque parece mentira Él es quien es el único que nos calma el dolor el único a veces apoyarse en la mamá en los padres es muy importante también, a veces en las amiguitas vamos a contarle amiga me ha pasado esto, la amiga a veces te recomienda bien o mal no, no, la verdad o vamos a la fiesta, un clavo saca otro clavo vamos a la discoteca, entonces eso creo que no va solamente entre cuatro paredes quieres llorar, llora entre cuatro paredes nada más que el hombre ni la mujer te vea llorar porque si no se crecen amiga por favor, tienes que darte valor no es cierto Karen vemos que la autoestima de Liz realmente lo tiene bien esa autoestima que es muy importante para muchas personas que piensan que porque se fue y es el único en el mundo así es a veces pensamos ya se fue se acabó el mundo pero no es comprensible también somos seres humanos y por lo tanto tenemos esos shocks y antes de que se acabe el mundo dinos donos te vas a presentar ay, hablando de eso y hablando, hablando me voy a olvidar mis teléfonos de contrato por favor anoten para invitaciones también no importa, acepto el 993-97-8741 o al teléfono de la oficina 779-4921 un beso estamos viajando para Juliaca Puno nuestra música ha sido bien recibida también hay un sueño cumplido porque hemos querido llegar a esa zona a esa tierra y hemos ido hace poco y realmente la gente el calor de allá de la gente del sur nos ha animado sí, lindo lindísimo y estamos retornando en este mes de octubre estamos yendo en una gira casi todo el mes por Juliaca Puno Juli Desaguadero llegamos a Bolivia gracias a Dios hay trabajo antes estamos yéndonos para Huanta y Acucho un beso y para Tommy Pampinos huangabelicanos serreños y todo el Perú mis guaralinos mis zancachinos aunque me dieron mal pago pero no importa no todos un beso para mis zancachinos gracias Liz por esta entrevista esperamos que no sea la primera en la última vez tenerte aquí y con las nuevas primicias que nos puedas traer no, para mí un gusto nuevamente pisar esta casa que un día también nos abrió como conductora de un programa folclórico gracias a ti Manuel por habernos dado esa oportunidad en aquel tiempo y los felicito Karen una lindísima chica acompañada con un guapo caballero de lejitos nomás por favor de lejitos nomás de lejitos nomás por favor están muy guapos todos los felicito muchos éxitos y sigan manteniendo este programa sigan dando oportunidad a los jóvenes valores a las personas que buscan un espacio una vitrina esta ventanita que es muy importante para nosotros los artistas también mil gracias y Dios los bendiga gracias a ti gracias por acompañarnos así es Liz nos vamos con un gran tema quise cortarme las venas te parece claro este tema para toda mi gente linda de los olivos quise cortarme las venas quise aventarme al río todo por tu amor voluble mentira nos vamos con nuestra amiga Liz Campos con este gran tema que dice quise cortarme las venas dedicado para esas chicas que piensan que Willy es todo no se olviden Willy no es todo vamos con este gran tema que dice quise cortarme las venas con la grande Liz Campos un estilo decente y con un estilo totalmente diferente aquí está Liz Campos Puro Perú cuando tú me traicionaste yo quise tomar veneno cuando yo te vi con ella pensé quitarme la vida quise cortarme las venas quise aventarme al río todo por tu amor voluble por tu amor traicionero quise cortarme las venas quise aventarme al río todo por tu amor voluble por tu amor traicionero cuando tú me traicionaste yo quise tomar veneno cuando yo te vi con ella pensé quitarme la vida día y noche lloraba entre mis cuatro paredes nadie nadie comprendía el dolor que yo sentía día y noche lloraba entre mis cuatro paredes ay de mis padres sabía que iba a quitarme la vida ahora que todo ya se terminó me doy cuenta de este mi gran error por una simple locura de amor esta mi vida se iba a acabar ahora que todo ya se terminó me doy cuenta de este mi gran error por una simple locura de amor esta mi vida se iba a acabar hay que con cada abrecido enamorarme de cualquiera con mi idiota me ha perdido lárgate lejos de mi lado Anita Román en España ¡Eso! ¡Toma ese teclado! ¡Feliciarán Aquino! ¡Así! ¡Feliciarán Aquino! ¡Feliciarán Aquino!